Y vamos a nuestra nota curiosa, nuestra nota del día, porque bueno, alguna vez usted se ha preguntado por qué los plátanos son curvos. Bueno, mire que para entender la forma de los plátanos hay que conocer su hábitat originario. En concreto, surgieron en la mitad de la selva tropical, donde la penetración de la luz solar es muy escasa debido a la densidad de la vegetación. Para obtener lo que se necesitaba para sobrevivir, se vieron obligados a crecer hacia arriba, venciendo la fuerza de la gravedad de la tierra. Un proceso que recibe el nombre de geotropismo negativo. Esta es precisamente un esfuerzo también que afecta a lo que se le conoce como inflorescencias, es decir, a las ramas del tallo que portan las flores. De este modo, quedan más expuestas a la acción de los insectos y pájaros que se alimentan del néctar y que facilitan la polinización y la fertilización de la planta. Eso sí, los plátanos más comercializados actualmente a nivel mundial son los frutos procedentes de híbridos estériles cuya reproducción se produce por cloración o multiplicación mediante lo que son las esquejes. Esta es la respuesta a otros de los grandes enigmas en torno a esta fruta, por lo que no tiene semilla. Gracias.